La juventud yarumaleña dijo, yo protejo a los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento de color amarillo. Con mensajes como soñar es un derecho y el diseño en tela del graffiti alusivo al arte, el alcalde Miguel Ángel Peláez apoyó las actividades desarrolladas en cada uno de los barrios durante la caminata artística y cultural. Jesús Londoño, coordinador municipal de juventud, destacó la masiva presencia de los jóvenes en esta caminata. Bueno, estamos a punto de salir con la gente en la caminata, vamos a recorrer cinco barrios de acá del municipio de Yarumal, San José, vamos a pasar por Santa Matilde, vamos a estar en Buenos Aires, bajamos a Mediaguas y en el Coliseo y de ahí terminaríamos en José María Córdoba. Cabe destacar la participación de la institución educativa de María con sus estudiantes, los diferentes grupos, EPJ, Yarumal Crítica, Crónicas Urbanas, todos aquellos, los del grupo Arual, los grupos artísticos que se están vinculando, se vincularon, los grupos deportivos, los de downhill, los de skateboard, que están aquí reunidos. Cabe resaltar la participación activa del señor alcalde, está con nosotros acompañándonos y entonces esto es una fiesta y nos la vamos a gozar. Jimmy Jaramillo, músico de rap, invoca el mensaje propio de la caminata Índice de Paz. Jóvenes no a la guerra, jóvenes y por un futuro bueno, por un Yarumal excelente.